Muy buenas a todos chavales que tal estéis, espero que estéis de putísima madre y bueno, me he quedado aquí, vale Bueno, no me he quedado, o sea, acabo de iniciar el juego Y bueno, lo he dejado aquí para no perder el tiempo de la introducción y todo eso, vale Así que nada, voy a guardar la partida, más que nada A ver No he entrenado todavía, vale Así que nada Monstruo, venga Vaya, son las tripas del monstruo Joder tío, que ha sido tan raro, todo es muy blandito y suave Y muy calentito, me está entrando sueño Nada deberíais estar un poco más preocupados ¿Qué anda ahí? No os dais cuenta, estáis en la tripa del monstruo, la ballena Vaya, saludo, me suena Pinocho, pino, eres tú, sal de ahí Ah, es un pino Eres tú, Pepito, calma, nunca pensé que te encontraría aquí No puedes huir de mi hijo, soy tu conciencia Y tu conciencia debe guiar todos tus actos, ¿te acuerdas? Claro Pepito, he sido muy bueno en tu ausencia, no he hecho ninguna mentira Oh oh, por todos los santos Uy, pero ¿cómo habéis venido a parar la tripa del monstruo? Hemos utilizado una forma especial Es tan especial que no sabemos cómo ha sido Qué pena, espero que nos ayudéis a mi padre y a mí a seguir de aquí ¿Será posible? Pepito también está aquí Claro, ¿queréis verle? Seguidme Y bueno, chavales Con el capítulo sexto ya Venga, has conseguido ya de pristina Como siempre Monstruo Y bueno A ver Mierda, tío Lo que se haya descubierto es una nueva forma para Para saber por dónde tengo que ir y por dónde no Ahora os lo enseño Bien, bien, bien Mierda, tío Pues que exploten ya si quieren Venga, tú Venga, a ver ahora Cheval Mierda Mierda Ahora, bien Bueno, al menos he conseguido algo Me han dejado casi sin vida Pero he conseguido algo Bueno, la forma en Mirad Mapa Mundi Creo que era Sí Tengo que llegar Aquí O sea, aquí O aquí Y luego aquí O sea, que ya Ya sé cómo Ir a todos los sitios y eso Tendré que llegar aquí Supongo Y nada, a ver Venga En marcha Venga, 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 venga Me había dejado un poquillo de los micros Voy a usarlo otra vez Vale, tengo que ir por aquí Venga, 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 a ver Unica, tío Venga, tío Venga, tío, anda que no hay cosas aquí Vamos a ir por aquí o no Sí Aquí creo que sale Riku Creo Y tengo que llegar aquí Mierda, mierda, mierda Bueno, a ver qué bichos me salen Que todavía no he echado O sí, sí, sí Anda, pues los verdes Mierda, tío Se recuperan con el fuego O con la magia No sé Sí, con la magia Claro, por eso son verdes De salud Pero en realidad no te hacen nada Así que Primero los bichos Estos Algunos tendré que haber matado Sí Mierda, mierda, mierda Venga, tronco Y más mierda, tronco Más mierda Y ya está, macho A ver, me cargo este Plingao y ya está Bien, bien, bien Ahí estamos Y bueno, a ver Venga Me voy al de siete A ver Ahí Aquí tiene que haber algo Por cojones Joder, tío Mapamundi A ver Anda que no tengo que dar vueltas Tronco Es aquí, pero Sí, es aquí Vale Cojonudo Tendría que haber ido Por el otro lado Esto es cojonudo Ojo de macho A mí me ordenador Pa mal Suena De una forma más rara Venga, a ver Cojono lo sabía Que iba a pasar esto Si es que lo sabía Si no, yo no Vale, nada A veces ya no me queda Magia Pero sé que me quedaba Joder, tío Me están rayando ya Me están rayando De una forma Ves Y ahora aparecen Los bichos estos Tío Venga, tío Ahora Joder A ver A ver, tío Joder Tronco Por aquí Pues me viene de puta madre Esto de la guía esta Joder Joder, tío No se puede abrir Coño Fantasmas De estos ahora De los de Ciudad de Halloween O como se diga Hombre, prefiero A los fantasmas Que a los bichos verdes Que se recuperan Con la magia Venga, venga, venga Y me he dado cuenta Que el de la Play También se usan las cartas Y todo eso O sea, que llega siendo igual El de la Game Boy Que el de la Play Solo que el de la Game Boy Tiene unos gráficos de mierda Pero Son los mejores gráficos Que he visto de la Game Boy Porque tú Entras en el juego Y tienes unos gráficos En la Game Boy Que te quedas flipando Pero flipando Y no me digáis Que no, macho Porque en la Game Boy Hasta es que se ve eso No se ve ni la mitad Y bueno, ya me cargo A los bichos estos O no Mierda Y bueno Como había dicho En el anterior capítulo Creo O aquí No me acuerdo A ver Voy a Cuando termine O el Kingdom Hearts O el Donkey Kong Country Voy a hacer más Más juegos Joder Tío Es que no se puede abrir Cojones Ya me han tocado los huevos ¿Qué ha dicho? Lol Lol, lol, lol Y esto es flipante Tronco Digo Ya me han tocado los cojones Y sale ahí Una onda explosiva Vamos, Donald Vamos, Donald Vamos, Sora Vamos, Sora Tronco Es que, tío Esto es imposible Tronco Mierda 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 Joder, tío El guardia inmortal Y se pone el escudo Vale, y los que va también Coño, tío Me está yendo a pedos Macho Me está yendo a pedos Bien, por fin, tío Puto gordo De mierda Bien, bien, bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, tronco Yo no espero poder abrir la puerta Tío Por fin Por fin, tío Por fin Soy feliz Vale, o sea Que tiene que ser Tres, sí o sí Y cuatro, sí o sí Y ahora Llega de pristina Y ya está Repeto Repeto Bendito seas Es Pepito Grillo ¿Cómo diablos has llegado aquí? Dímelo tú ¿Cómo acaba un reloj General tipo de una ballena? Bueno Es una larga historia Saliste en barco para buscar a Pinocho Y monstruo tengo yo Bueno, vale la pena He encontrado a mi hijo Pero ahora no puede salir, ¿no? Debe ser horrible estar atrapado dentro de monstruo No, si Pinocho y yo estamos juntos No podría vivir sin él No hay nada mejor que reencontrar a un ser querido Yo siento eso mismo Repeto No da igual estar atrapado mientras tenga a Pinocho Es un buen chico Ja A veces mente Que con mi ayuda Ay, Pepito Te preocupas demasiado Hablando de Pinocho ¿Dónde está? Estaba aquí hace un minuto ¿Dónde se ha ido esta vez? Ahora he ido por ahí a explorar Ese chico ha estado Usmeando hasta el último rincón de monstruo Y no me explica Por qué es tan importante Yo digo que es peligroso Pero no me hace caso Ese muñeco es un caso Sora Si no te importa Lo sé, lo sé Quieres que te ayudemos a encontrarlo, ¿no? Venga, chico Se marcha Seguro que está con Riku Bueno, ahora sé dónde tengo que ir Así que Ahora tengo que ir A ver, espera Vale, y luego tengo que volver aquí Vale Vale, vale, vale Pero primero tengo que ir aquí A ver, tío Ahora Bien, 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 bien Mierda Es que no me dejan ni moverme Tío, ya me he cabreado Gracias Sin corazón Mierda Mierda, mierda, mierda Bien, bien, bien Joder, tronco Bueno, al menos Nos ha dado alguien Bien Y más bien Venga Joder, tronco Venga Voy a tener a Sora Dopadísimo Voy a intentar llegar al nivel 50 Antes de terminar la historia O al nivel 100 Entrando O yo qué sé A ver si cuando termine el juego Me hacen más misiones O lo que sea O tengo que luchar contra Hércules O cualquiera de estos Bueno, ahora A ver Bien Por fin, tío A ver 6 6 6 Mierda 7 7 Y El corazón este Aquí tiene que estar Pinocho De cojones Y ahora me toca Ahora luchar contra la babosa Esa seguro Viene un sobranujilla Ya sabes que Gepito se preocupa cuando te vas por ahí solo Y Pepito Y Pepito también Lo siento ¿Qué estás haciendo? ¿Buscas algo? Eh, sí Estoy buscando un tesoro Ya empezamos Pero Pepito No es tan duro con el pequeño Pepito Prometemos No enfadarnos Pinocho Por eso tienes miedo de contarlo No temas Dinos la verdad y lo entenderemos Tú confía en Goofy Está buscando una salida Padre dice que está feliz Pero yo tengo la culpa De que estamos aquí No debía escaparme de casa Quiero ayudar a padre a volver al taller Aunque si le cuento lo que hago Se preocupará Entiendo Por eso has tenido que mentir Lo has hecho porque quieres a tu padre Lo que necesitas es valor ¿Qué? Cuentaré a Gepito la verdad Con un poco de valor Podrás hacerlo Si dices lo que sientes Seguro que te ayuda a buscar una salida Y te echaremos una mano ¿De veras? ¿No os ayudaréis? Está bien Lo intentaré Dejar Deseame suerte Pepito Se acaban los secretos ¿Está todo hecho? Claro Seré valiente y le contaré a padre lo que siento Y hasta decir mentiras Genial Así la naiz no te... ¿Qué está pasando? Es el rico y seguro Esto me da mala espina No, el bicho Pinacho, corre ¿Ves? Pinacho, ¿dónde estás? Socorro, estoy atrapado ¿Qué? Pon nada en marcha Mierda, mierda Quema 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 Mierda Joder, colega Vamos, vamos, vamos No, si ya está No, si ya está Esta está muerta en 0, ya Bueno, no es tan difícil El bicho este Venga, tío, a ver Venga Venga Buah, tío Vamos, Donald Vamos, Donald Mira, no me toques las narices Chaval Venga, tío Vamos, tío Y ya está Ya le tengo Supongo Creo que aquí dentro Está Pinochet Creo Vamos, vamos Vamos, ahora Ya le tienes Vamos, vamos, vamos Vamos Tío 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 Vamos Bueno, primero me recupero Y luego ya Mierda Mierda Vamos, vamos Ahora No, así ya le tengo Tonko A ver Tío Vamos Vamos, vamos Vamos Muy bien, es hora Ahí estamos Mierda, mierda A ver A ver, espera un momento Que llaman A ver, chavales Ya está Ayúdame, tengo miedo Claro, está ahí dentro Pinochet Sé valiente ¿Cómo? No te rindas Intenta abrirte paso Que sea valiente Está bien, lo intentaré Seguro que lo abré con La nariz O no Pinochet ¿Estás bien? No te preocupes Estoy bien Solo un poco pringoso Ah, sí Ah, no Pero tengo una gran idea Ese sin corazón Me escupió Cuando luché ¿Por qué no intentamos Hacer eso con Monstruo? Claro Con un poco de suerte Monstruo Nos escupirá fuera Buena idea Vayamos adentro Y lo intentaremos Yo también voy No es muy peligroso Venga, por favor Tú quédate con Gepeto ¿De qué servirá escapar De Monstruos Si volvéis a separaros? Déjanos a nosotros Supongo que tienes razón Tened cuidado, chicos Ya vea la verdad Y bueno, a ver Espera Mapamundi Vale, tengo que ir para acá Vale, vale Tengo que ir para acá Tengo que ir para acá A ver Mapamundi Aquí no tengo que ir seguro Aquí seguro que me piden Lo dorado ¿Ves? Vale No he... Mierda Si es que se pone En todo el medio De la puerta, macho Bueno Al menos son los mocos estos Que no son para tanto El monstruo creo que es de los niveles Ya finales Así que Pero si no os habéis dado cuenta No empezamos en Donde está Sora Porque Sora estaba en las Islas del Destino O algo así Empezamos en Bueno, empezamos en el castillo Pero el primer nivel fue En este Ciudad de Paso Por si no os habéis dado cuenta Así que mira Se han saltado algunas cosillas Que es donde Sora consigue la llave espada Y todo Y ahora cuesta mucho Subir de nivel, macho Como es lógico Y bueno, vale En marcha No 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 Vale Pues me cojo El Seis este Venga Y ahora creo que me falta un nivel más Ahora voy a tener que saltar Si Mierda 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 Me lo he comido Tío Joder Y esos bichos No los había visto nunca Vaya bichos más raros Pues se tira Los casillas Venga A ver Cura Vale Pues no No usa Cura Parece que tienen guentes En lo que desea que tenga A ver Tronco Había un bicho Y he estado a punto de cargármelo Bien, bien, bien Ahí estamos Donald Y ahí estamos Goofy Se los ha corregado los dos Anda y subo de nivel y todo Pues venga, vitalidad Ya estoy en el nivel 25 A ver Quiero Vale A ver Mierda Bueno Ya entreno de paso Por si acaso me sale algún bicho Raro Creo que no Pero Bueno, sí A lo mejor Tengo que luchar contra monstruos Porque si van a luchar contra monstruos No sé, tío No sé Yo es que estoy contando un poquillo la historia Aquí en Lujers, vale Pero tampoco quiero hacer spoiler Ni nada de eso, vale Para si es la primera vez que veis el Chain of Memories Que yo es la primera vez que lo veo La primera Pues Eso Vamos, Donald, tío Bien Y bien Venga, tío Alguno me tendría que cargar Al menos, ¿no? Joder, tío Venga, tío A ver Y bueno Sé que O sea Voy creciendo en el canal Porque A ver Empecé con el Happy Wheels Y Y poco más Y con el misión matar zombies a saco Y el tron El tron y el misión matar zombies a saco Le borro ya El Happy Wheels no Seguiré con capítulos Lo que pasa es que He visto a muchos youtubers Que me han O sea Que dan consejos Y dicen Que si no os gusta algo Que no lo hagáis Por O sea Que lo hagamos por gusto No por otra cosa Yo ahora He perdido el gusto De Happy Wheels Y he parado Pero bueno Que seguiré tranquilos Y bueno Creo que esta es la salida No Ahora Esta es la salida No Esta no, tío La salida es esta A ver Tiene que ser rojo Vale Pues este mismo Y a ver Que esto hace tiempo que no lo uso Vale 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 Cacharrería Este Punto de encuentro Y ralentí Y ahora ya va la verdad Y ya está A ver que pasa ahora No encuentro a Riku Seguro Ah, pues a lo mejor Tengo que luchar contra Riku Me parece que no podemos avanzar más Preparados Vamos a divertirnos Sería más fácil Si tuviésemos un rival Justo a tiempo Creo que tenemos compañía A ver Sin corazón Ah, bueno Pues si son estos negros Mejor Joder Joder Pues tampoco es un enemigo Tan difícil Ah, o sea Que si voy matando A 100 corazones Voy ganando Pues que fácil es esto Tronco Pero no gano experiencia Pero bueno Da igual Y si no mato a ni uno Me baja La salud De monstruo O sea que esto es una mierda Venga, pues rápido Venga Tío, esto va a ser muy difícil Yo decía que era fácil Hora de Goofy Vamos Goofy Cárgatelos Bien, bien, bien Pues venga En marcha No hay tiempo Pa' curarse ni nada Venga, venga Tío, es hora Vamos 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 Donal O sea que esto es muy difícil Venga Venga, tío No me jodas Lo tendría que haber hecho El cabrón de Pinocho Que es el que se quedó aquí Mierda Ahí Bien, venga Pues tío Sé que esto es imposible Macho Putos mocos de mierda Ves Ya perdió todo Sé que en este caso No consigo nada Joder, tío Estoy concentrado Y por eso no hablo ¿Vale? Vale Vamos Vamos, tronco Bien Pero no he conseguido nada ¿De acuerdo, monstruo? Entonces ahora Y lanzanos Va, sí Vas He perdido No ha funcionado A lo mejor Lo hemos hecho mal Pues habrá que emplearse Más a fondo Si vencimos a los sin corazón Nosotros Rápidamente Puede que funcione ¿Lo intentamos otra vez? Hombre A ver Si no Como me lo paso Venga Venga Tronco Venga Tronco A ver Si es que esto Era imposible Macho No, tío Bien Bien, bien, bien Vamos, Kofi Joder, tío Me va a costar más De lo que pensaba Vamos, Kofi Vamos A la mierda Me voy a cagar en todo Ya, tío Mirad, chicos Voy a parar el vídeo Porque esto va a parar Mucho tiempo Así que nada Hasta ahora Vale, chavales Ya lo he conseguido Llegar al máximo ¿Vale? Os debo lo que he hecho He cogido la braja Y he sacado a Simba ¿Vale? Porque ya que Me afecta mucho A los sin corazón ¿Vale? Y puede dar a muchos Pues Te sirve bastante bien ¿Vale? Este es Dumbo Y bueno Y bueno Usar a Simba Y poneros más Cartas de O más Naipers de De la Espada ¿Vale? Uf ¿Y ahora qué? Funciona Monstruos van a estornudar Joder Les ha matado Ay Ahora ya sé Lo que se siente Cuando le disparan A uno Verde un cañón ¿Dónde están Pinocho y su padrín? No sé Han debido salir Y estarán a salvo Sin ti Pepito Creía que Uno no podía Separarse de su conciencia No importa Que me dejen aquí Si están los dos a salvo Puede que Pinocho No me necesite Después de todo ¿A qué te refieres? A ese pequeño muñeco Le costaba mucho Distinguir el bien del mal Pero ha mejorado mucho Tal vez ya no necesita Pepito y yo Puede que le vaya mejor Quintanerme a mí Incordiando todo el rato ¿No te acuerdas De lo que digo Jepeto? No hay nada mejor Que reencontrar a un ser querido Seguro que Pinocho Está cantando Los días que Faltan para volver a verte Bueno Visto así Puede que tengas razón Y bueno Bueno chavales Hago esto bastante ¿Vale? Pero bastante Y nada Pues ya está Guardamos aquí Para que veáis Lo que me ha costado 5 horas y 3 minutos Ya llevamos Y algo especial Va a pasar Porque ya han desaparecido Todas las alas esas Tú estás con al ser ¿Verdad? La sen ¿Ves? Mira que listo Me llamo la sen ¿Estáis refletiendo El castillo del olvido? Debe estar bien Desecha los recuerdos inútiles Y desperta los recuerdos Verderos De lo más profundo Del corazón ¿Recuerdos verdaderos? Pero sigues olvidando algo No crees Ahora Lo más importante Cuando esa pobre chica Sepa que ha olvidado su nombre Se le partirá el corazón ¿La conoces? ¿Está ella aquí? Oh Los malos La tienen presa Dentro del castillo Y tú El héroe Tienes que ir a salvarla Por desgracia Hay una pega ¿Veis? Mirad Los gráficos estos Ha salido muy mal Pero bueno Yo soy uno de esos malos O sea Que has de pasar por mí Ah ¿Sora? ¿Qué es esto? ¿Es mío? Vaya, vaya ¿Siempre lo has llevado Y se te olvida? No No puede ser El recuerdo está grabado En tu corazón Piensa, Sora ¿Qué puede ser? ¿Quién te lo dio? Na Naminé ¿Ves? Nami Eso es Libra el recuerdo De tu corazón Nami Naminé ¿Ves? Bueno Ya era hora Eso es Naminé Ella fue la que te dio Ese amuleto tan cursi Aunque no te acordabas No me extraña Has olvidado hasta su nombre Y luego hablas de lo sin corazón Me decías que aplastaba Este pedazo de chatarra No lo toques Naminé me dio esto Para mí tiene mucho valor ¿Y valor? No te pases Hace seis segundos No sabías ni lo que era Ja Pues tienes razón Sí, pero ahora me va a costar Mazo cargándome a Larsen No me jodas No me jodas, tío Vamos, Simba No es Tío, ya tendría que haber quitado La invocación de Simba A mí nadie me toca las narices Chaval Al menos no se protege tanto Como Jades y todos estos Aparte que no me puede matar O sea, me lo voy a pasar sí o sí A la primera Porque ponía que me tenía que devolver de una pieza Así que Se me ha matado Mierda Me va a costar bastante Vamos, ahora, tío Bien Vamos, Simba Mierda Tío, es que está tocadísimo el otro también O la otra Tío, vamos a tomar por culo con el talampa, güey Vamos, Simba Mierda Tío, me está costando bastante Tío, me está costando bastante Bueno, sí Bueno, sí Ya puedo usar Simba Tranquilamente Vale, ya no Pero bueno Puta mierda Joder, tío Lo que cuesta matar este mierda, sí Mierda Joder, tío Sola Venga, que ya le queda Muy poca vida Tío, Sola Que tampoco es tan difícil Joder Mierda 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 Por fin le doy con magia, tío A la mierda Venga Venga, tronco Joder, macho Tío No llevo claro Venga, tío Que tú puedes, ahora Puta 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 Venga Venga, tío Y no Y no tengo la cura, tío Es el locojonudo Me va a matar por eso Mierda Mierda Venga Vamos, tío Vamos Bien, por fin le das, tío Bien, 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 bien Vamos Vamos mejorando Joder, tío Si es que me sigue Vamos, Sola Tú puedes Que ya le tienes Vamos, Simba Mierda 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 Venga, tío Que no le falte nada Vale, estos casos es cuando se vuelven más fuertes los enemigos Bien 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 Y bueno, a ver A ver, espera Ya habéis oído por ahí Nivel 26 Y vitalidad Venga Que me hace falta Bueno, ya hemos matado a la tonta esta Larsen Eh, no está nada mal Supongo que si eres un héroe Un héroe sin corazón ¿A ti quién te ha preguntado? La verdad duele, ¿cierto? No dura un poco, Sola Si vas a caer Al de bebé Ten Juega con esto Son más nipias hechos con tus recuerdos Da las gracias como un buen chico Chao Espera, Larsen ¿Dónde estás? No te escondas de mí Da la cara Sola Cálmate No voy a volver ¿Sola? La odio No es justo que sea ella la que me haya hecho recordar La mina es demasiado especial Me ha decidido en la hipermundo Claro Nomine Así que ese es su nombre ¿No es genial que te hayas acordado al fin? Y que basta lo que digan los malos Bueno, vamos a guardar y ya está Uf, retirarme de ese combate me ha dejado agotada Retirarte del combate A mí me parece que lo has perdido, sin más ¿Cómo te atreves? No se desprecia los pequeños matices del... Axel Tienes razón Ha sido un espectáculo lamentable, Larsen ¿Este quién es? ¿Semnas? No Ah no, Bexen Humillado por un mecatefe Eres una vergüenza para la organización Grr ¿Podemos ayudarte, Bexen? No sueles venir mucho por aquí He venido a echar una mano Sería sin estar convencido del potencial de ese héroe Que tanto estés... No sé qué Tal vez un experimento pueda despejar mis dudas Sabía que esto pasaría Todo es un experimento para ti Soy un científico Me dedico a experimentar Como tú digas, Bexen Haz lo que quieras Pero déjate de rollos Poner probadas horas es una excusa para probar tu juguetito ¿Juguetito? Te diré que es el resultado de las duras investigaciones No hay más con chisme Bah, veo que pierdo el tiempo Que te diviertas Pero llévate esto Un comidín para dar la emoción Ahora no dirás que no respeto a mis mayores No pienso hacerlo Sora, más despacio No tenemos tiempo Tienen la lámina Tenemos que rescatarla Y esto se queda atrás Uf, uf Sora parece muy agobiado ¿Y te extraña? Después de tanto tiempo Al fin recuerdan a Minet Y averigua que está prisionera Bien dicho, Donald Si nosotros oyéramos que el rey corre peligro Estaríamos igual Bueno, planta séptima El próximo capítulo será El capítulo 7 Tus amigos son nuestros amigos Ayudaremos a Namine Vamos, hola Hay que rescatar a Namine De los malos Mirad la cara que pone Goofy Vale, pues la guardamos A ver con lo tiempo llevamos ya Cinco horas y cuarto Y bueno, veamos qué mundos hay Y ya lo dejo Si eso, entrenar un poquito Y ya está Atlántica París de la cámara París de la noche Y ya está París de nunca jamás Bastión hueco Y bosque de los cien acres No sé, el libro de Winnie y de Pooh Bueno chavales Salgo de aquí Y bueno, esto es lo que haremos En el próximo capítulo Todavía quedan varios capítulos, así que nada Y nada, nos queda mirándonos Ahora como siempre Y nada, espero que os haya gustado De aquí favoritos, suscribiros, disfrutad Y nada, hasta el próximo, adiós